Lamentablemente solamente capturamos, esterilizamos y liberamos. Estamos en la búsqueda de un refugio. Espero que pronto podamos anunciarles que ya tenemos un refugio, pero solamente será un anuncio, porque lamentablemente necesitamos ponerlo en resguardo y en secreto, porque tenemos el presentimiento de que al anunciar vamos a tener abandonos masivos. Es el principio de un sueño hecho realidad. Esperamos que se cristalice antes de que cierre el año.